hola bienvenidos a diy my videos tutoriales hoy vamos a hacer slime con lentejuelas miren como brilla y lo vamos a hacer con una base de slime transparente es muy sencillo divertido y fácil de hacer empecemos para este proyecto vamos a utilizar pegamento transparente este es el pegamento que se utiliza en la escuela vamos a utilizar un recipiente para hacer nuestra mezcla nos vamos a ayudar con un palito vamos a utilizar bicarbonato o polvo de hornear este es baking soda o bicarbonato o polvo de hornear también vamos a utilizar lentejuelas en distintos colores estas son las lentejuelas que se le ponen a los vestidos y también vienen en esta presentación miren tienen así como un sobrecito y con distintas formas vamos a utilizar solución salina que es la solución que venden en las farmacias para limpiar los lentes de contacto y es realmente muy económica empecemos bueno vamos a empezar haciendo nuestro slime transparente para eso vamos a poner nuestro pegamento transparente en nuestro recipiente así voy a utilizar bueno ya que vaciamos todo nuestro frasco ustedes pueden hacer en más cantidad o en menor cantidad también si gustan aquí yo vacíe este frasquito que tiene 5 onzas o sea 147 mililitros pero ustedes pueden hacer más cantidad si quieren ya está entonces ahora le voy a poner un poquito de nuestro bicarbonato o polvo de hornear baking soda lo voy a poner más o menos esta cantidad y voy a mover voy a mover pero no voy a mover muy rápido porque no quiero que se formen burbujas quiero que se mantenga lo más cristalino posible ustedes saben que cuando dejan este slime guardado en un tupper cerrado por dos o tres días se pone muy cristalino aquí lo voy a hacer medio cristalino porque quiero que vean el proceso y entonces estoy tratando de que no les salgan muchas burbujas para lo cual estoy moviendo muy despacio entonces ya está así vamos a ponerle un poquito más otra pizquita más es un pellizquito de bicarbonato voy a ponerle un poquito así y lo voy a mover eso es lo estoy haciendo con pegamento transparente para que ustedes puedan apreciar después las lentes juelas cuando caen allí voy a ponerle un chorrito así de nuestra solución salina para que esto vaya tomando la textura de slime ya comenzó a hacerse la textura del slime eso es también lo sigo moviendo suavemente para que no se formen muchas burbujas y le voy a poner un chorrito más me preguntaron dónde comprar esta solución salina las venden en la farmacia y son muy económicas sirven para limpiar los lentes de contacto algunos dejan reposando toda la noche los lentes de contacto en esa solución salina pues esa es la solución salina de la que estamos hablando entonces ahora miren ya comenzó esto a tomar la textura yo me ayudo con el palillito para que se vayan soltando así eso es si ustedes guardan este slime en un recipiente que tenga una tapa pues entonces se les va a poner cristalino como el agua pero aquí estoy utilizándolo en una semi semi cristalino miren ya está casi todavía está un poco pegajoso vamos a seguirlo mezclando le voy a poner un tercer chorrito de nuestra solución salina así y vamos a seguirlo moviendo para que ahora sí se suelte del recipiente y no esté pegajoso esto es muy divertido el slime lo están utilizando mucho para jugar para relajarse los niños y por qué no también los adultos tengo varios amigos que se han puesto a jugar con el slime y lo encuentran muy relajante vamos a seguirle dando vueltas vamos a seguirle dando vueltas así eso es ya está casi casi ponerle un poquito más de solución salina vamos a mezclarlo lentamente hasta que suelte el fondo de nuestro recipiente ya está mientras más uno lo mueve más burbujas se hacen y entonces se pone un tanto opaco pero no importa si ustedes quieren que esto se les ponga muy muy cristalino entonces tienen que dejarlo en el recipiente con tapa por unos tres días y verán que se les pone como si fuera agua cristalina eso es entonces ya prácticamente lo tenemos tal cual ya no se está pegando en el fondo miren y vamos a ponerlo en otra superficie voy a ponerlo en esta tablita de picar verduras que es de vidrio miren y lo voy a estirar y le voy a poner nuestras lentejuelas así vamos a ponerle un poco de lentejuelas estas son unas lentejuelas que miren tienen como un agujerito en el centro son de las que se usan para los vestidos y las venden también en los sitios donde venden botones vamos a ponerle el siguiente color este es muy divertido realmente y vamos a ponerla así miren miren vamos a ponerle otros colores para tenerlo de muchos colores ok eso es así y lo vamos integrando a nuestra a nuestro slime voy a dar una vuelta más eso es ahora por este lado voy a colocarle más lentejuelas así mientras que le voy colocando las lentejuelas quiero enviar un saludo muy cariñoso a todos los suscriptores de nuestro canal y en especial hoy día quiero enviar un saludo muy cariñoso a cat forever oh my god al rincón de neisa a tamara velis a isatec que estuvo de cumpleaños a noe porpo y a sable kawaii que tengan una estupenda semana y que todos sus proyectos les salgan súper súper bien miren ya tengo las lentejuelas en nuestro slime ay que divertido listo para jugar espero que les haya gustado este sencillo y fácil tutorial no olviden darle una manito arriba si les gustó y suscribirse a mi canal también los invito a mis canales de facebook diy la casa de cartón tutoriales para niños el nuevo donde están todos los videos may y videos tutoriales en facebook y no olviden suscribirse para que no se pierdan ningún video miren ahora si le puse una cantidad de lentejuelas esto está muy divertido gracias hasta la próxima hasta la próxima